Ok, muy buenas tardes a todos, mi nombre es José Leonel Molina Valladares y hoy les hablaré de mi trabajo, respuesta al aumento experimental en la temperatura del nido en el saltapared cola larga, tiromágenes de Wiki. La maestra en ciencias Irene Gaona Gordillo fungió como mi coasesora y el doctor Alejandro Salinas Melgoza como mi asesor. Bien, en las aves existen dos principales estrategias de desarrollo, precocial o también llamado precoz, se refiere a que pueden realizar actividades de un individuo bien desarrollado prácticamente desde que eclosionan, como ponerse de pie, escuchar, ver, contar con pulmones en todo el cuerpo y como consecuencia un control de temperatura más eficaz. En contraste, las aves altriciales nacen sin plumas, son ciegas, con limitada motricidad, sin los conductos auditivos abiertos y como consecuencia, pues un nulo control de temperatura interna. El saltapared cola larga, triumanes de Wiki, es nuestra ave de estudio y se trata de un ave altricial, es decir, que las crías tienen una alta dependencia del cuidado de los padres y poca o nula capacidad para mantener su temperatura interna de una manera óptima. Entonces, la capacidad de ser autosuficientes en la producción de calor es algo que desarrollen con edad. Por lo que si se desarrollasen en ambientes con una temperatura no óptima, ya sea muy fría o muy caliente, puede ser un factor de estrés. Para contrarrestar tal situación, se requerirá la inversión de energía que en situaciones normales podría ser utilizada en otras funciones del organismo, como crecimiento y mantenimiento del individuo. Por ejemplo, estos individuos pueden crecer menos y más lento, ya que la energía que se emplea para el desarrollo puede ser redirigida a contrarrestar la situación estresante. Bien, como objetivos, nos planteamos el determinar la influencia de una situación estresante en la edad de endotermia de los pollos de saltapared cola larga, así como obtener estimaciones morfométricas de las crías durante su desarrollo ante una situación de calentamiento experimental del nido y evaluar el impacto del incremento experimental de la temperatura en nidos en el crecimiento de las crías. Bien, el experimento se realizó durante los meses de marzo y agosto de Cajas Nido de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Universidad Latina de América y el Instituto Tecnológico Agropecuario. En promedio, cada sitio contó con 30 cajas, es decir, se revisaron alrededor de 90 cajas nido. Se realizaron experimentos donde se calentaron los nidos para crear situaciones de estrés térmico a los pollos. Para esto, se tuvieron nidos a los cuales se les aplicó el experimento y unos nidos control. Se colocaron unos parches portátiles que incrementaron la temperatura. Sin embargo, fueron prendidos cuando los pollos tenían 5 días de edad y se programaron en el modo de temperatura medio. También se colocó un registrador de temperatura Bluetooth, el cual permitió hacer revisiones de la temperatura interna de los nidos cada dos minutos. Una vez que los huevos eclosionaron, se hizo un seguimiento de crecimiento de los pollos. Para esto, se tomaron algunas mediciones morfológicas como longitud del culmen, uno de sus tarsos y además se les tomó el peso. Los nidos fueron revisados a partir del quinto día de edad y después cada tercer día. El monitoreo continuo de los nidos permitió identificar la fecha exacta de eclosión y ayudó en la determinación exacta de la edad de los pollos. Para determinar la edad de termorregulación, los individuos fueron sometidos a retos térmicos. Se comenzó con el experimento de enfriamiento a 5 días de que los huevos eclosionaron. Primero se les introdujo una termocopla muy fina por la cloaca que nos permitió registrar la temperatura interna del individuo. Posteriormente, se ingresó a un refrigerador portátil que mantuvo una temperatura constante de 7 grados centígrados. Se introdujeron por un periodo de 5 minutos. La termocopla nos proveyó información de cómo cambia la temperatura interna del individuo a lo largo del tiempo al enfrentar una temperatura baja. Además, nos indicó cómo ésta va cambiando conforme el individuo madura y desarrolla estrategias de regulación de temperatura. Se utilizó la forma del índice de homeotermia para cada polluelo. Esta proporciona una estimación de la capacidad de los polluelos para mantener su temperatura dentro del umbral óptimo. Un ave que es completamente endotérmica tendrá entonces H igual a 1. Y si por el contrario un ave tiene un H igual a 0, indicará que es totalmente poiquilotérmica. Cuando un individuo está en crecimiento y alcanza un valor de H igual a 0.8, se puede decir que ya está alcanzando un punto endotérmico. En promedio, los pollos alcanzaron un equilibrio térmico a los 9.1 días, aunque por tratamiento los pollos experimentales alcanzaron la endotermia primero a los 9 días, mientras que los pollos control a los 9.2 días. Se realizó una evaluación de la normalidad de los datos. Solo la variable de nivel de endotermia presentó una distribución normal. Por lo cual, con esta variable se comparó si había algún efecto del tratamiento. Y se utilizó una prueba T de muestras independientes. Para el resto de las variables, se usó una prueba U de Mann-Whitney, ya que no tuvieron una distribución normal. No hubo diferencias significativas entre tratamiento y controles para todas las variables. Por otra parte, las pruebas de ANOVA por sitio, tampoco detectaron que hubiera diferencias significativas en ninguna de las variables. Las pruebas de ANOVA por cajas nido, tampoco detectaron que hubieran habido diferencias significativas en alguna de las variables. Si bien no hubo diferencias estadísticas en ninguna de las variables, sí hay tendencias que el experimento provocó, como las siguientes. En promedio, en la tasa de crecimiento, se observó una tendencia hacia un mayor crecimiento en los pollos control. En cuanto a la tasa de enfriamiento, en promedio, se nota una tendencia en mayor enfriamiento de los pollos control. En la variable de culmen, en promedio se tuvo una tendencia en donde los pollos control desarrollaron un culmen más largo. Así con los tarsos, sí también hubo una tendencia hacia los pollos control, con un mayor crecimiento en estos. Bien. En el índice de endotermia, los pollos experimentales alcanzaron en menor tiempo un nivel óptimo de endotermia. Y en el peso final, el peso antes de volar que presentaron los pollos al término del experimento, no hubo tendencias. Es decir, ambos grupos tuvieron pesos similares. Si bien así quedan los resultados, una posible razón por la cual no existen diferencias estadísticas es porque los padres compensan la demanda energética por parte de los pollos con una mayor cantidad de alimentación. Pues en esta especie en particular, el cuidado parental es de ambos padres, por lo que el flujo de alimento puede ser constante. Por otra parte, también es cierto que la muestra no es lo suficientemente grande, pues en estudios similares con otras especies, las muestras han sido significativamente más grandes y esto permite ver de una manera más fina los efectos del experimento. Y aunque no hubo diferencias estadísticas, sí se notaron tendencias al efecto del calentamiento. Otra explicación radicaría en que los individuos de esta zona habitan en un ambiente tropical y quizá el experimento no fue un reto tan significativo para ellos, ya que están adaptados a estos cambios drásticos de temperatura. Y bueno, este fue mi trabajo. Quiero agradecer en especial a mis colegas Alicia, Carlos Levi y Ricardo por apoyarme tanto en el trabajo de campo, que sí fue bastante interesante, fue bastante bonito y ellos siempre estuvieron ahí conmigo apoyándome. Y como no, también agradecer a las instalaciones de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a los de la Universidad Latina de América y al Instituto Tecnológico Agropecuario por prestarme sus instalaciones para la realización de este trabajo. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias.